Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras, el dictamen que hoy discutimos tiene que ver con otorgar atribuciones a entidades federativas para establecer los lineamientos a los que habrá de sujetarse la creación de espacios de valor ambiental en zonas urbanas, contribuyendo a la autosuficiencia, sustentabilidad, protección ambiental, incluyendo azoteas, techos verdes, jardines, verticales y huertos urbanos. Dichos espacios tienen diversas ventajas y cumplen diferentes funciones sociales y recreativas. Los huertos urbanos no sólo son lugares destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales que por sí mismas representan un beneficio para quienes las desarrollan, sino que además logran potenciar el sentimiento de pertenencia a una comunidad y fomentan los lazos de cercanía entre los vecinos. Los huertos urbanos son de especial relevancia por sus características y tienen su origen en el siglo XIX con el crecimiento de las ciudades industriales, donde fue necesario ofrecer terrenos a los trabajadores para complementar sus ingresos y mejorar las condiciones de vida en los barrios obreros. Durante la depresión económica en Estados Unidos se comenzaron a ofrecer terrenos libres a los desempleados para que pudieran cultivar sus alimentos, denominados huertos de emergencia y de igual manera durante la Primera y Segunda Guerra Mundial estos sirvieron como fuente de alimentos para la población ante la escasez de los mismos. Con el tiempo, dichos espacios se fueron transformando en muchos más que cultivos de ciudad, convirtiéndose en lugares para el ocio, la educación ambiental y el desarrollo de terapias en entornos naturales. Diversos especialistas han concluido que los huertos urbanos representan una importante herramienta para mitigar el impacto ambiental negativo generado por el crecimiento de las ciudades y tiene una repercusión positiva en materia de calidad del área y gestión de desechos. El acceso universal a zonas verdes y espacios públicos inclusivos, de manera particular para mujeres, niños, personas de edad avanzada y personas con discapacidad. Logrando establecer vínculos positivos entre economía, sociedad y medio ambiente. Cada día es más habitual que los ciudadanos participen activamente en huertos urbanos, privados o comunitarios e incluso que las autoridades los contemplen dentro de sus planes de desarrollo urbano con enfoque de sostenibilidad. A primera vista, la agricultura urbana y periurbana parecen ser una cuestión sólo para personas mayores, pero cada vez son más los jóvenes que se interesan en este tema y participan en la gestión de huertos urbanos comunitarios o construyen uno en sus propias viviendas. De ahí la importancia de esta reforma, pues además de los beneficios mencionados, con el impulso y desarrollo de los huertos urbanos se cumple con el Compromiso de México que ha adoptado en torno a la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico con el Objetivo 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles. En el Partido Verde estamos convencidos de que esta modificación a la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contribuye de manera responsable al desarrollo de ciudades saludables y resilientes a partir de la construcción de huertos urbanos como proyectos integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana. Reconocemos los esfuerzos existentes, pero creemos que es necesario establecer las bases para que las entidades repliquen, de acuerdo a sus necesidades, una política urbana en beneficio de la sociedad y el medio ambiente a través de la promoción de los huertos urbanos. Agradecemos a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial, a la diputada Carmen Rocío González y a sus integrantes por aprobar esta propuesta encaminada a que las entidades federativas cuenten con las atribuciones para definir los lineamientos y fomentar la creación de huertos urbanos como espacios regenerativos, educativos y de vinculación social en entorno al cultivo de alimentos. Esperando contar con el respaldo de todos ustedes, compañeros y compañeras, es cuanto. Muchas gracias.